Mi gente, llegó el momento de hablarles de numerología y por acá está nuestra combinación de este día. Tenemos la presencia repetida del 817 y el 352. Entonces, ese 2 ayuda a que estemos pendientes de los detalles. Y hay que estar pendientes de los detalles, de esas cosas que por lo general se escapan y que pueden ocasionar cierto caos si los dejamos escapar. Así que hoy en tu sitio de trabajo, está muy al pendiente de las pequeñas cosas que ocurren o las pequeñas modificaciones que puedas hacer para mejorar y acercarse a la excelencia. Tienes el 5 y el 3 que conectan mucho con la parte de la familia. Hoy es un buen día para buscar ese acercamiento con ese familiar que quizás tengas, hay una aspereza que limar o tengas algún impase, ocurrió algún impase en algún momento. Oye, acércate a esa persona. Dile, oye, te disculpo, somos familia y dale ese abrazo. 817 en lo profesional, día de crecimiento, día de hablar. Y recuerden que como está Mercurio allí en fase retrógrada, tenemos que trabajar el tema de la comunicación y de amor y paz. Paz y amor. Así que vamos a llenarnos de buena vibra, señores. La vida es una y hay que disfrutarla, como dice la canción, ¿eh? Bueno, pongo a disposición una vez más nuestra afirmación del día. Repítenla conmigo. Mis pensamientos atraen prosperidad. Hoy vivo en abundancia. Mis pensamientos atraen prosperidad. Hoy vivo en abundancia. Así es, mi gente. Con una sonrisa decretemos lo bueno para nosotros. Y vamos a sentirnos merecedores de ello.